Valor, importancia, aprendizaje, oportunidad, empoderamiento. Fui convocada a esta evaluación participativa contra el cáncer, siendo secretaria de la Junta de Salud de la Clínica del Valle. Mi vínculo con este programa fue por medio de la caja del Seguro Social de Costa Rica, a la cual como presidenta del Comité de Salud me llamaron a participar a la Junta. En este momento y anteriormente soy comunalista, participo en varias organizaciones, una de las cuales en las que estoy es en lo que son las juntas de salud. Fui invitada para formar parte de un Comité de Salud, del área de salud de mi comunidad. Yo soy de Costa Rica y participé como facilitadora local en el proceso de evaluación participativa en el Valle de la Estrella, en la provincia de Limón, en Costa Rica. Nos enfocamos en los sistemas de atención y prevención del cáncer en el Valle de la Estrella. Para esto tomamos como base el Plan Nacional de Control del Cáncer y de ahí logramos extraer en conjunto con la comunidad una serie de elementos que nos permitían reconstruir un poco la teoría de la intervención, es decir, analizar algunos de los supuestos y principalmente cuáles eran como los ejes de acción y los objetivos que tenía este programa para identificar cuáles eran las acciones específicas en el Valle de la Estrella y sobre eso enfocamos la evaluación. Como Juntas de Salud decidimos elegir ese tema del cáncer porque veíamos que había demasiadas personas que estaban muriendo de cáncer. Nos hacía falta saber algo más para poder ayudar a las personas. Desde el primer momento me sentí bien porque para mí lo importante es el compartir con las personas y el equipo formador era muy accesible, era muy, muy bueno. Ahí nos reunimos porque íbamos a elaborar el plan de trabajo de dar prioridades. Fue muy importante participar en esta evaluación porque aquí aprendí muchas cosas que yo ignoraba, a que nosotros como usuarios de la salud debemos de ponerle mucha atención a nuestras enfermedades. Cuando este proyecto inicia en la comunidad en la cual yo vivo que se llama B-Line, todas las semanas enterramos un vecino. Fue un proyecto donde nos generó muchísimo aprendizaje, también un alto grado de sensibilidad. La razón de este proyecto era hacer un tipo de evaluación, ¿verdad?, tomando en cuenta personas de la comunidad, los mismos usuarios del sistema de salud. Para llevar a cabo la evaluación participativa en el Valle de la Estrella se contó con dos equipos de trabajo. El primero es el equipo de evaluación, que está conformado por personas de las juntas de salud, que las juntas de salud son estas organizaciones de la sociedad civil que se encargan de ser enlace entre la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la institucionalidad que se encarga acá del tema de salud, y las personas de las comunidades. Adicionalmente se contó con un grupo de apoyo que estaba conformado por instituciones que no están acá en el Valle de la Estrella, sino que están más a nivel central y que tenían interés en que se realizara esta evaluación. En este caso, la facilitación consistió en un acompañamiento que de forma quincenal nos encontrábamos y empezábamos a discutir sobre temas puntuales de la evaluación. Hubo algunos hitos, ¿verdad? Que se yo, el diseño de las preguntas de evaluación, donde entonces nos juntábamos, no solo el equipo de evaluación, sino el equipo de apoyo y discutíamos sobre aquellas ideas que resultaban fundamentales, de interés, y sobre eso hacíamos una priorización y empezábamos a darle forma de preguntas de evaluación. Este era un trabajo que no era impuesto o no surgía de un equipo externo ni de la institucionalidad, sino de los mismos intereses e intenciones, digamos, de las juntas de salud. Ah, sí, cuando tenía a mi hermana con el problema del cáncer, claro. El papel de la persona facilitadora en los procesos de evaluación participativa es clave, es facilitar los procesos, es potenciar las capacidades del equipo, de la comunidad, en este caso, para que vayan tomando decisiones clave en la evaluación. Implica acompañar al equipo desde el diseño de la propuesta, la recolección de datos, el procesamiento de la información y el análisis y la divulgación de los resultados. Teníamos diferentes técnicas de recolección de datos, trabajábamos unas más tradicionales como la entrevista, como los grupos focales, trabajábamos historias de vida, pero también utilizamos un juego de simulación, que es el juego de mitos y creencias sobre el cáncer, que nos permitía un acercamiento a la comunidad, que fuera útil también para personas que no fueran especialistas en temas de cáncer, como era el caso del grupo de evaluación, y que de esta forma permitían acercarse de forma cualitativa a los conocimientos que estaban manejando las personas sobre el tema del cáncer y lograr identificar qué cuestiones había que reforzar, por ejemplo. Vamos por si póngala ahí. La mayoría de los cánceres de pulmón no causan ningún síntoma, sino hasta que está avanzado. Para mí es falso. ¿Verdadero? Yo digo que es verdadero también. Ha sido una de las experiencias más lindas, enriquecedoras, un gran aprendizaje. Me sentí, primero que nada, tomada en cuenta como sociedad civil, porque por lo general estos procesos los llevan personas ya despreparadas, universitarias, y esta vez nos están dando la oportunidad a la sociedad civil. Sentí que nosotros podemos aportar mucho para nuestras comunidades. Entonces, lo que uno ha aprendido, compartirlo para que ellos también un día lo implementen en sus comunidades. La facilitación local en la evaluación participativa trata mucho de eso, de identificar cómo podemos potenciar las capacidades de las personas en las comunidades, que si bien no tienen un manejo técnico necesariamente del tema de evaluación, sí tienen otro montón de conocimientos que hay que explorar y que hay que potenciar para ver cómo sumamos esfuerzos para llevar a cabo la evaluación. Y nos reunimos para ver cómo se iba a hacer, el plan, qué métodos íbamos a usar. Sentir maravillosamente, es sentirse útil haciendo algo que puede ayudar a otras personas muy cercanas, como la familia de uno, también como personas de la comunidad donde uno se desenvuelve y puede ser en un ámbito más amplio todavía. Entonces, fue un trabajo en conjunto, en este caso para la fase de recolección de datos y para la fase del procesamiento de la información, que suele ser un proceso un poco más técnico. También hubo un apoyo de este equipo más institucionalizado, digamos, y con algunos conocimientos en evaluación para orientar. Nunca se realizó de forma aislada, digamos, o externa el análisis de la información. Si bien el equipo de apoyo entraba a decir, digamos, cómo podríamos categorizar la información y demás, siempre habían procesos de reflexión conjunta, de análisis, de validación con las personas del equipo evaluador, de tal forma que aquellos hallazgos o aquellos resultados realmente reflejaran lo que había sido o lo que se había recolectado a lo largo del proceso de la evaluación. Bueno, al principio, no lo niego, para mí fue bastante difícil, porque venía saliendo de un proceso bastante doloroso, como fue la muerte de mi hija, por esa misma enfermedad. Siempre que nos reuníamos y teníamos que hablar, decir algo, bueno, yo terminaba llorando, porque estar escuchando la palabra cáncer para mí era algo fatal. Me sentí motivada, porque digo, no, otras personas necesitan saber lo que aún yo misma no sabía. Bueno, la persona facilitadora tiene varios desafíos cuando se suma a este tipo de procesos. Lo primero es que hay que hacer, yo le llamo el cambio de chip, ¿verdad? Un cambio de mentalidad, donde reconozca que su función es de orientación, de facilitación, como lo dice la palabra. No va a llegar a ser la evaluación. Por el contrario, la persona facilitadora lo que llega es, precisamente, a tratar de potenciar los conocimientos del grupo con el que va a trabajar y orientar, brindar algunas herramientas para que las personas sean las que puedan tomar la decisión y se empoderen en ese sentido. Es importante transmitir cuál es la utilidad que podría tener el proceso, no solo para la institucionalidad o para quien están haciendo la evaluación, sino para sus propias capacidades como representantes comunitarios. Un desafío es que las personas no necesariamente tienen un conocimiento técnico en materia de evaluación, que además las capacidades van a ser muy distintas, no vamos a tener un grupo homogéneo. Entonces, hay que tratar de balancear eso, de considerar en los planes de trabajo algunos espacios más del tipo capacitación para poder transmitir como algunos elementos, ya sea conceptuales o herramientas prácticas para llevar a cabo la evaluación. En este proceso aprendimos a que, habiendo un diagnóstico más temprano, se puede prevenir muchos fallecimientos. Una cosa muy importante en este caso del Valle de la Estrella es que las recomendaciones no se dirigieron exclusivamente a la Casa Costarricense de Seguro Social, sino que también la Junta de Salud, como organización comunitaria encargada de hacer el enlace entre comunidad y caja, generó recomendaciones para su propio trabajo. Una de las recomendaciones que yo daría para las personas de las comunidades nuestras también es que si tienen la oportunidad de participar en un proyecto como este, lo hagan en realidad. De esa manera podemos formar parte, digamos, de la solución de los problemas. Vamos a cortar la distancia que existe entre el ente de salud que nos atiende y el usuario. Necesitamos sentir una cercanía. Saque el número mayor y inicie el juego. Que la acepte, que asista, que no lo deje, porque es una evaluación muy, muy interesante. Se aprende mucho en lo personal. Se hace más humano uno y se tiene más conciencia de las enfermedades que tenemos. Si tienen esa oportunidad de poder llegar a formar parte de ese equipo, no lo menosprecien, sino que puedan seguir adelante. ¿Para qué? Para trasladar estas informaciones a otras personas. Lo que usted no sabe, ahí lo va a aprender. Lo que usted aprende, lo va a compartir. Y también para usted misma, para su propia vida. Lo que usted no sabe, ahí lo va a aprender. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.